que tal amigos de las redes sociales recibe un saludo de tu amigo el chamán paulino martínez te invito a suscribirte a mi nuevo canal chamán paulino extrasensorial la nueva era chamán con s porque ahí vamos a estar subiendo todo nuestro nuevo contenido fíjate que marte entró en géminis y esto se va a poner excelente porque marte es el movimiento ingresó desde la primer semana de marzo y se va hasta la primer semana de abril entonces en este momento cuando marte ingresa a géminis activa el nodo norte que es el nodo del futuro entonces todo lo que sucede este mes va a repercutir en nuestro cambio y en nuestro futuro martes la acción es el fuego es el guerrero es la competencia para que usted tenga una idea vienen cambios y se activan a partir de cuando cuando va a ser esto el 12 de marzo a partir del 12 de marzo ya que recordemos que anteriormente venus transitó por géminis y dejó un punto de venus un point y venus son los deseos entonces todo aquello que usted deseó ahora se va a concretar como eso es la entrada de marte en géminis el cómo se concreta y a partir del día 18 de marzo se activa este nodo norte de la evolución de nuestro futuro nuevas ideas nuevos pensamientos nuevas formas de hacer las cosas recuerda que ya ves viejas no abren puertas nuevas mucho ojo con eso salimos de una cuadratura o de un año en donde marte estuvo en cuadratura con jaco no con saturno con plutón o sea marte estuvo en aspectos muy tensionados y difíciles porque estaba limitado estuvimos limitado estuvimos limitados encerrados y marte es un deportista es la acción pues era como tener un león enjaulado y ok marte en géminis cambia muchísimo la dinámica ok porque porque mira geminis es el pensamiento es el estudio y marte es la acción entonces va a haber personas que piensen mucho antes de actuar y va a haber personas que actúen sin pensar digamos el aspecto positivo pensar las cosas pero no demasiado no se tarde tanto y el aspecto negativo no pensarlas actuar impulsivamente y sin actuar es tiempo en que debemos de tener muchísimo cuidado también con lo que hablamos géminis es el lenguaje la comunicación y podemos decir lo que estamos pensando y decir lo que estás pensando puede ser muy peligroso si tienes a tu jefe enfrente por ejemplo imagínate que realmente supiera lo que piensas de él entonces ten mucho cuidado cuando una persona te diga ay perdón perdón no quise decir eso no quise decir eso porque en realidad te dijo lo que estaba pensando de él o de ti ok entonces cuando alguien me dice perdón no quise decir eso yo digo esas son tus verdaderas intenciones eso es lo que realmente piensas te has descubierto a ti mismo o a ti misma tu solo eso puede suceder del 12 al 18 de marzo así es que tenga mucho cuidado lo que hablas y con quien hablas y lo que dices y no empieces a hablar así sin pensar porque puedes meterte en serios problemas ok luego no digan que no se los advertí bien entonces podemos llegar a decir esas cosas que no debemos de decir hay que tener cuidado ponerle un candadito a la boca y decir tu no hables hasta que tu pienses bien las cosas ok cuidado con el lenguaje y con las malas palabras con las palabrotas esas malas palabras son tóxicas el hablar no de una manera correcta con el lenguaje te hace vulnerable y no te lo sugiero ok es un tiempo de deporte martes el deportista entra en Géminis que deportes serán todos los deportes que tienen que ver con ser intelectual y con el aire los deportes al aire libre el paracaidismo el surf los veleros las competencias que tengan que ver con el aire todo eso está muy favorecido pero también el ajedrez el deporte intelectual por excelencia el ajedrez entonces habrá muchas personas que jueguen su ajedrez en los negocios y comiencen a hacer diferentes tipos de estrategias las artes marciales también serán deportes muy favorecidos y la danza aérea y todo lo que tenga que ver con el aire cuidado también con los accidentes porque a Marte le encantan los deportes extremos los deportes peligrosos pero querer empezar a practicar un deporte extremo sin una preparación adecuada puede ser muy peligroso tengan mucho cuidado por ejemplo a Irani mi hija me dijo papá quiero ir mañana a meterme en el mar con el caballo y voy a ir a todo a todo galope y me voy a meter sin silla y me voy a meter a nadar con el caballo y yo le dije eso no lo hagas porque es lo que se te esta ocurriendo y lo estas haciendo sin pensar y nunca lo has hecho puede ser peligroso tengan cuidado que digas ah hoy si me voy a aventar de un paracaídas exactamente lo puedes hacer pero hazlo con muchísimo cuidado y toma todas las precauciones ok y disfruta tu vuelo en paracaídas Marte en Géminis se activa y que se activa también la amistad la hermandad los buenos vecinos el entorno ok será momento de hacer una fiesta en la cuadra de salir a platicar con los vecinos de la manzana cosas muy positivas Marte en Géminis también nos da el momento ideal para empezar un curso a estudiar algo un curso un taller o algún tipo de actividad comercial será muy favorable este mes para ti el nodo norte en Géminis va a tener el eclipse es el nodo norte es el nodo de los eclipses y esos eclipses van a favorecer el nacimiento de Dionisio Dionisio es el que nació dos veces y tu vas a volver a nacer porque Géminis es el signo del gemelo nacerá tu gemelo en la tierra cual gemelo pues aquel que puede tener dos trabajos o sea dos proyectos dos fuentes potenciales de ingresos ten mucho cuidado solamente de no tener dos amores ahí ten cuidado te acuerdas esa canción de Manuel Ascanio que dice no debes tener dos amores es muy complicado besar en dos bocas sus nombres te causan errores y mucho he notado como te equivocas ah eso puede pasar exactamente en este mes aquellas personas que tengan dos relaciones o dos amores pues se les va a salir el nombre de la otra por ejemplo si usted esta casado con Maria y de repente le dice Petronina a la otra vez quien es Petrolina hay una vecina no 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 cual vecina o si usted esta con una novia y de repente la novia le dice oye José y tu vueltas pero yo no soy José ah este Paulino no 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 quien es José a ver a ver a ver hablemos de ello. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque este es el mes en que, como decía el chavo del ocho, se me chispoteó. Cuidado con esas chispoteadas que puede haber este mes. ¿Ok? Algo muy Geminiano, porque Géminis es rápido, actúa la mente, el pensamiento, la gente puede andar muy acelerada y no pensar lo que es. ¿Ok? Entonces Marte va a poner en movimiento tus ideas. ¿Para qué? Para que por fin se materialice todo aquello que habías querido que se materializara. Porque tenemos un trinomio, un trinomio que se da con Saturno en Acuario. Saturno es el planeta fundamental para el éxito, porque ahí es donde se encuentra generalmente en Capricornio en nuestra casa 10, pero también Saturno es el planeta de la profesión y de la vocación. Y se pueden concretar muchas cosas que estaban retrasadas. Todo aquello que no te había llegado, te va a llegar la siguiente semana. Esa propuesta, ese viaje, ese contrato, lo que habías estado esperando para esta semana te viene. ¿Cuál semana? La última semana de marzo. Buenísima, buenísima va a ser esa semana. ¿Ok? Recordemos que Géminis es un planeta de energía mutable y ahorita el sol se encuentra en otro signo de energía mutable, como es Pisces. La energía mutable es la energía del cambio. Entonces están soplando fuertes vientos de cambio. ¿Ok? Marte es como vamos a emprender. ¿Ok? Y tendremos que pensar en tomar decisiones. Una carta que se me viene mucho a la mente con esto es la carta de los enamorados. Esta carta de los enamorados es cuando tenemos que tomar una decisión. A ver, ya ponte serio, ponte seria. Es hora de que te decidas con cuál proyecto te quedas. Es hora que te decidas en qué casa vas a vivir. Es hora que te decidas con cuál trabajo te quedas. Bueno, este es el momento en que puedes tener los dos. Porque nace tu gemelo. El eclipse te da la posibilidad de estar clonado. ¿Ok? Pero no en el amor. O sea, habrá personas que sí lo podrán hacer, pero no se los recomiendo porque los resultados pueden ser patídicos. ¿Ok? Entonces estamos en un punto en donde también este trinomio va a traer a tu vida personas del pasado que hace 10 años no veías. Pero esas personas van a ser muy importantes porque son personas que te marcan un nuevo inicio y te traerán suerte. Yo el viernes, hace unos días tuve una visita aquí en la casa. Recibo pacientes y llegaron como 10 personas y una de ellas era una persona que yo no había visto hace 10 años. Cuando la vi hasta me espanté. Dije, ¿qué hace usted aquí? Yo vivía en Guadalajara y de repente me cambio y la señora, mi vecina, o sea, mi vecina que yo tenía allá en Guadalajara, de repente entra a mi casa otra vez y me quedo, ¡ah caray! Pues ¿qué está pasando la vecina? Pero esa señora viene a mí porque hace 10 años yo la ayudé. Viene a que la ayude otra vez, pero en esta ocasión me trae un mensaje que es ya regresa la suerte contigo. Cuando yo conocí a esta persona me fue muy bien, traje mucha suerte. Entonces habrá personas que regresen a nuestra vida a traernos eso, suerte, que hace muchos años no nos había traído. ¿Cuándo fue la última vez que pasó esto? En el 2012. Entonces personas de esa época que conociste en el 2012 pueden volver a reaparecer en tu vida para traerte noticias muy positivas. Otro aspecto muy favorable que tendremos también para este mes, para esta quincena, es el trinomio de Plutón en Capricornio. Plutón es el empoderamiento, el poder individual. ¿En dónde se va a dar este poder? En nuestro lenguaje. Y la palabra es el único medio que tenemos para manifestar lo que queremos en nuestra vida. recordemos que la Biblia dice en el libro del Génesis y Dios dijo hágase la luz. Con una palabra empezó a crear el mundo. Entonces la palabra es la manera de crear y de manifestar y estamos en un tránsito muy positivo para que puedas manifestar y crear con tus palabras. Esta es una época muy importante para los decretos. Y te voy a comentar otra cosa también que está pasando. Hace algunos días la NASA envió una misión a Marte. En esta misión que la NASA envió a Marte, estamos viendo en vivo, en directo, en HD, en Full HD, estamos viendo las imágenes del planeta. Lo estamos estudiando. Algo muy geminiano. Y vamos a tener noticias de los descubrimientos que se hagan ahí. Algo muy geminiano. Y lo nuevo, estamos hablando del futuro. Mucho ojo porque tendremos noticias de nuevos descubrimientos científicos en el planeta rojo. Se activa entonces la información, las noticias. Va a llegar demasiada información a nosotros. Y es hora de aprovechar este tránsito para empoderarte a nivel personal y a nivel intelectual. Es muy favorecido todo lo que tiene que ver con tus comunicaciones que te ayudarán a empoderarte. Ahora sí, comenzamos con qué es lo que nos deparan estas cuadraturas para el signo de Aries. Aries, esta es la carta del emperador. El emperador está representado por el signo de Marte. Y tú, ese es el regente de tu signo de tu signo. Será un mes extraordinario para Aries para comenzar cosas nuevas y destrabar nuevas situaciones. Continúo con el signo de Tauro. Tauro, el dominio, la confianza. Habla control sobre lo que tú hagas y sobre tus posesiones. Recuperas el control de todos tus proyectos de tu vida. Es importante para ti que aproveches esta cuadratura. Tauro. Géminis, negocios provechosos. Este es momento de ponerte a trabajar sobre tus proyectos, Géminis. Emprender nuevos negocios, nuevas acciones, nuevos cursos. Este es el momento para hacerlo. Ideal para ti. Cáncer. La reina de oros que nos habla de la madre, que nos habla de la esposa, que nos habla de una persona que es firme y material de nuestras tradiciones. Visita alguna tía tuya. Cáncer tiene que ver con la familia y con una posible herencia. Leo. Leo es el renacimiento, el resurgimiento. La princesa de copas que es el ave Fénix. Aquello que vuelve a resurgir. Entonces, Leo, bienvenido a tu nuevo renacimiento. Resurges de entre tus cenizas, Leo. Virgo. Virgo, la sociedad. Muy probablemente personas de tu pasado te buscan para continuar proyectos o para reconciliaciones. Esto puede ser boda también, Virgo. Libra. 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 Y estarás con mucha energía para hacer deporte. Tendrás muchas situaciones gratificantes. Vive al aire libre. Está en contacto con la naturaleza. Momento ideal para empezar a practicar cualquier deporte. Tendrás competencia porque te irá muy bien. Tienes toda la energía libre para lograrlo. Scorpio. La ciencia. Scorpio. Estás llamado al estudio. Es hora de empezar un curso. Puedes comenzar a estudiar Tarot, Astrología o Ciencias Ocultas. Ya que nos encontramos en Pisces, que es la Casa 12, que es la casa de todo lo oculto y escondido. Todo aquello que está en el inconsciente también puedes estudiar Psicología y si eres médico, Psiquiatría. Continuamos con el signo de Sagitario. La ganancia. Nueve de oros. Una semana de mucho dinero, de muchas ganancias para ti. Tus finanzas se verán favorecidas, Sagitario, con todas estas influencias. Aprovechala. Capricornio. Capricornio. Y ahí está Marte con Saturno en un trinomio muy favorable. Capricornio. Capricornio. Este es el momento que estabas esperando para que las cosas se muevan. Para que arranque tu nueva realidad. Capricornio. Te felicito. Esta es una carta de éxito para ti esta semana. Acuario. Dinero en el momento presente. Viene dinero que estabas esperando. Algún dinero que te debían, que estaba retrasado, etc. Te llega. Y el dinero nunca llega tarde. Acuario. Felicidades, Acuario. Y Pisces. Esta es la carta que nos marca el haz de oros. Esta es la llave de todas las puertas de tu vida. Esta es la llave de todo lo que quieras lograr. Estás en un momento en que se te abren muchos caminos, muchas puertas que habían estado cerradas para ti. Se abren. Y este es un periodo muy afortunado de suerte. Aprovechalo, Pisces. Este es tu mejor momento de este año. Yo soy tu amigo el Chamán Paulino Martínez. Y te invito a suscribirte a nuestra nueva página. Chamán con S. Chamán Paulino Extrasensorial. La Nueva Era. Y visita nuestra página www.microdosis.com Si usted padece estrés, tengo una solución para que usted viva relajado y sin estrés. Visítenos en nuestra página. Y recuerda que yo lo que quiero es sanarte de corazón.